suben 30 mil dólares el precio de las casas desde enero del 2024 hasta junio del 2024 vamos a estar hablando de cómo se ha comportado el mercado de real estate en las vegas también vamos a poner un ejemplo voy a utilizar una de mis calculadoras las cuales voy a dejar también por acá no puede ir a mi facebook e internet y poner calculadora de hipoteca y le voy a dar esta calculadora completamente gratis donde le voy a calcular y yo quiero que usted me responda donde usted cree que usted va a pagar menos en una casa de 450 mil al 7 por ciento de interés o de quinientos mil dólares al 6 por ciento de interés y eso lo estamos haciendo porque yo quiero que usted entienda como los bancos hacen dinero si mucha gente está esperando a que bajen los intereses y mucha gente no saben o si saben pero no entienden cómo funciona el precio de las casas que siguen subiendo pero yo quiero que usted entienda para aquella persona que dice yo voy a esperar a que bajan los intereses para comprar casa sin saber lo que está pasando cuando suben los precios de las casas y bajan los intereses será el pago más alto será pago igual espero un poquito hasta el final que te voy a estar dejando saber lo único que te pido a cambio es que me dejo un like me va a ayudar muchísimo que te suscribas al canal si así como está viendo por acá oiga no le cuesta nada y me ayuda muchísimo a que más personas puedan ver tu vídeo y hacer este canal un poco más grande para que me ayude a hacer más contenido y bueno gracias a ustedes hemos estado en el top 1% de todos los realtors aquí no va pero este vídeo no es de mí este vídeo del mercado así que vamos al asunto miren esta tabla esta es la tabla que tenemos todos los realtors en el mls que nos dice cómo ha incrementado el precio de las casas en el último año miren como desde enero del 2024 estaba en 445 mil dólares y subió hasta junio del 2024 a 475 mil 30 mil dólares miente en subida de precio de casa ahora vamos a ver cuántos nuevos listings ha entrado en el mercado bueno los nuevos listings bajaron que puede pasar eso cuando lo que significa que bajen los nuevos listings de hecho qué cosa es un nuevo listo eso quiere decir que hay menos casas a la venta es decir que en el último mes junio pintaron menos casas a la venta que en mayo qué pasa cuando eso pasa con carlos como hay menos inventario posiblemente los precios sigan subiendo porque va a haber menos casa simplemente más personas queriendo comprar y es cuando los precios suben un poco así que ojo mi gente la gente que quiere estar vendiendo comprando o simplemente vender esto se está poniendo bueno mientras más inventario hay más competencia para los vendedores lo cual es beneficia al comprador pero cuando hay menos inventario perjudica al comprador vamos a ver qué pasó con las home for sales que quiere decir las casas vendidas miren cómo ha estado bajando del 2023 hasta la fecha donde bajó desde 4 mil 822 casas en mayo del 2024 bajó a 4 mil 619 casi 200 casas se vendieron menos en este último mes casas pendientes eso se ha mantenido mi gente más o menos igual no hay mucho que decir aquí close sales bueno miren esto casa vendida eso quiere decir cuántas casas se vendieron sin embargo estamos viendo que en mayo de 2024 habían 2.414 y ahora hay 2.101 así que hay 300 casas aproximadamente que se vendieron menos que el mes de mayo bueno bancarlo porque eso pero es ahí que ahorita vengo con chisme primero vamos a hablar de day on the market que quiere decir días que normalmente debe estar una casa en el mercado a la venta si usted quiere vender su casa por supuesto si la ponen el precio justo el mercado las casas que están overprice ahí se van a quedar ahí no se va a vender pero las casas que se ponen al precio justo mercado están durando 14 días aproximadamente lo mismo que duró en mayo y se mantuvo en junio pues están bastante rápida la monta y supply el monta y supply ha bajado un poco pero todavía sigue más alto que en marzo del 2024 y abril del 2024 pero comparada con mayo bajo de 2.5 a 2.4 qué quiere decir eso que si ahora mismo no entran más casas a la venta al ritmo que se están vendiendo las casas en este momento duraría 2.4 meses en venderse todo el inventario cae en este momento los veas volviendo al tema de por qué se ha disminuido las ventas vamos a ver qué pasa o qué ha pasado con el interés bueno aquí vengo a esta website mortgage new daily y nos dice que el interés mente ha estado bastante estable sólo no entiendo el por qué hay menos casa a la venta yo creo que las personas están como que como hay pocas casas hay menos listing a la venta las personas muy pocas ya están pudiendo afrontar una casa pero los intereses están bastante competitivos comparado por ejemplo cuando estaba en mayo mayo estaba como a 7 34 y pico y ahora el julio 3 estuvo a 7.08 el convencional y 6.55 el FHA ha bajado bastante la FHA es una gran diferencia entre un FHA convencional si no sabe la diferencia entre cuál es mejor préstamo FHA convencional te lo dejo este vídeo por acá para que tenga referencia póngame en los comentarios que usted cree por qué ha bajado la cantidad de ventas de propiedades la cantidad de ventas de propiedades de un mes para otro alrededor de 300 propiedades bueno yo les tengo un chisme estuve los otros días en un evento de una nueva organización hispana que va a reunir a todos los hispanos que tienen que ver con la construcción aquí en las vegas y estaba el presidente del narrep a nivel nacional donde me dijo que estuvo sentado con el ministro economía de la casa blanca y se estuvieron hablando cosas a puerta cerrada y aunque nos dijo que no podía relevar todo lo que se dijo en ese mirin nos dijo que cosas nuevas van a venir pronto yo no sé al final no nos dio mucho que entender pero posiblemente vayan a sacar programas para ver que sacan programas se acaban rápido esto ya es chisme mi gente no tengo ninguna certeza si no has visto mi vídeo del programa que te está dando hasta más de 20 mil dólares para que tú puedas comprar tu casa en dependencia de para cuánto califica ve a ver este vídeo y el mercado se va a poner creativo pero quién sabe ahora qué es lo que ha pasado cuando vienen este tipo de programas usted simplemente ve este vídeo no toma acción no llama el número que está en pantalla viene un programa de eso mi gente y usted simplemente no va a poder calificar porque viene un único requisito por lo general esos programas se quieren que tenga un crédito mayor de 640 de que tenga los taxes bien hecho cuando usted va a ver el pasión a los tax lo que usted le dice es por favor yo no quiero pagar tanto las layares y te hacen a veces inventos ni que tú sabes créeme que la mitad de las personas que vienen a mi oficina no saben a veces que fueron que le pusieron los taxes porque eso es lo que pasa entonces usted tiene que venir la consulta es completamente gratis que le revisen los taxes porque cuando haya un programa de esto usted quiere por lo menos saber para cuánto califica vamos a decir que usted no quiera comprar pero por lo menos sabe para cuánto califica y qué tiene que hacer vamos a decir que a lo mejor usted necesita un co-signer que cosa un co-signer otra persona en la familia del ingreso decir oye yo sólo califico para 300 mil pero con mi esposa yo califico para 500 mil entonces que pudiera estar haciendo usted pudiera ir a mi oficina yo le digo para cuánto va a calificar y después le voy a empezar a mandar casas por los precios si usted sólo califica un tanto y con la esposa pues vea las casas que hay no pierde nada nosotros lo llevamos y no le va a costar nada ahora vamos con la otra parte bueno juan carlos si yo tengo una casa de 450 mil dólares al 7% pero juan carlos ese interés está muy alto para aquellas personas que dicen eso verdad vamos a esperar al año que viene los intereses van a bajar al 6% vamos a decir que yo tengo una bolita mágica pero ustedes están viendo cómo están subiendo los precios vamos a decir que en el próximo seis meses suba otros 30 mil dólares más los precios de la casa gente es casi asegurado que va a subir esa cantidad de 8 vídeos explicando de que cada 20 años se duplican los precios de la casa históricamente ha pasado en todos los años en la historia de los eeuu tiene que subir entonces qué pasaría si tú esperas a que baje el interés eventualmente va a pasar y qué pasa si suben 50 mil dólares más que es casi garantizado de aquí al final del año te voy a enseñar para aquellas personas que están esperando al final aquí le enseño las mismas dos casas una en 450 mil con el 7% vamos a decir que usted va a esperar al año que viene el interés de las casas bajaron al 6% un punto pero subieron 50 mil dólares el precio de las casas subieron a 500 mil normalmente si usted paría el mismo down payment usted tendría que venir con 32 mil 500 versa a 29 mil 250 poquito más pero ahora vamos a ver qué pasaría para cuánto usted tendría que calificar bueno para el primer caso de 450 mil con el 7% usted tendría que pagar 3 mil 538 dólares y para el segundo caso de 500 mil con el 6% usted tendría que pagar 3 mil 614 dólares aproximadamente una diferencia de casi 100 dólares por arriba cuando usted compra una casa con el interés más barato pero las casas más caras ahora no solamente se queda ahí sino que usted tiene que calificar es decir para poder calificar piense que acá usted tendría que calificar ganando aproximadamente 7 mil 228 dólares y acá en el de arriba que la casa vale menos pues usted tendría que estar ganando unos 7 mil dólares al mes eso es usted o alguien más que también viva o sea cosigné con usted verdad entonces mi gente todas aquellas personas que están esperando que el mercado el interés baje porque los precios no pienso realmente que vaya a bajar pues va a terminar usted pagando más por el pago mensual pero bueno eso lo hemos visto y lo hemos hablado en otro vídeo usted decide si va a querer pagar esos mismos 3 mil dólares en renta que eso lo que viene eso lo que hay en california que pagan hasta 4 mil dólares al mes por renta yo estuve en un apartamento de las una de las áreas que bueno pegada a la playa en california y la persona que estaba un apartamento que no tenía ni parqueo los parqueos estaban en lo peor que he visto aquí en la vega hay mucho más espacio que allá en cualquier en cualquier local bajo techo y le costaba cuatro mil dólares un apartamento de un cuarto y un baño bueno tema para otro vídeo eso fue hace tres años atrás ahora no sé si ustedes california ponga más y cuánto cuesta un apartamento pegado a la playa en una área decente en california conclusiones cuando el momento para comprar cuando usted esté listo cuánto le costaría una consulta con el equipo nosotros no le cuesta nada que es lo que va a pasar con el mercado van a seguir subiendo los precios que es lo que va a pasar con los intereses nadie lo sabe que va a pasar con la renta van a seguir subiendo que lo que usted tiene que hacer dale un like a mi vídeo suscribirte igual para todas aquellas personas que llegaron hasta final vamos a estar respondiendo sus comentarios bueno aquí tengo un comentario de daniel yepes dice huelfargo es uno de los peores bancos este es la opinión de daniel dice huelfargo está a favor de los estafadores bueno han pasado muchas cosas por acá tobar un like un corazón daniel esta opinión sigue siendo todavía huelfargo con todos los escándalos que ha tenido huelfargo sigue siendo uno de los bancos más grandes que tiene eeuu pero lo bueno que tiene eeuu es que hay opciones te puede ir a banco de américa por ir a chase yo diría que es un poquito más alto los fees todavía sigue huelfargo y banco américa uno de los que tiene los firmas bajo y que más lugares tiene aunque ya se está volviendo la modalidad de bancos online y toda la onda pero huelfargo no es malo tenerlo aquí tengo a marian aragón dice vivo en méxico quiero abrir una cuenta en eeuu para comprar una casa cual recomiendas y cual puedo abrir desde méxico marian yo lo que te recomiendo es que busques cualquier banco que te cobre menos la transferencia de méxico a caso eso es lo que tienes que averiguar porque yo no sé qué banco tiene en méxico y ya estando acá para comprar casa solamente lo que tienes que hacer es llamarnos y son diferentes los bancos donde tú guardas el dinero de tus ahorros con los bancos que realmente tienen mejores intereses para hacerte un préstamo de casa entonces cuál es el banco donde para tú transferir el dinero el que menos si te cobre o el que no te cobre y cuál es el banco que debe usar para comprar casa usted nos llama nosotros te llamamos porque todas las cosas varían dependen los programas que haya para primeros compradores hay veces que un programa lo tiene uno a veces que otro programa lo tiene otro por eso tienes que llamarnos y nosotros te vamos a guiar al mejor banco que usted le haga falta dice lo haces con mi sueldo estoy tan lejos de comprarme una casa que venga el vídeo a ver si hay algo que puedas hacer que bajen los precios no para invitar a que me estafen nada hay que no hay que perder la fe hay que seguir luchando y buscar la forma de cómo hacer porque si desafortunadamente si no hacemos nada ahora las casas y van a seguir subiendo y eso no depende ni de usted ni de mí eso depende del mercado por lo que ha pasado en los últimos 100 años y bueno suerte se la quiere y gracias por comentar bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es juan carlos carrera soy realtor ingeniero aquí en las vegas pero si está queriendo comprar o vender en cualquier estado de los eeuu llámenos y nosotros les recomendamos un realtor que hable español en su estado eso ha sido todo por hoy nos vemos un próximo vídeo